Pablo, ¿tiene algún remate al arco San Lorenzo en este segundo tiempo? No, tiene uno solo en el partido, aquel de Cauterucho que tapó Torrico. Es muy apático lo del equipo de Bausa. Qué extraño esta producción tan escasa. Ahí se viene Fede González, se mete en el área de Bafete González, mete el centro de Vertecos y... ¡Gol! 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 De Atlético de Rafaela, Lucas Albertengo, después de una gran maniobra individual de Federico González por el sector izquierdo, apareció el delantero que tiene que aparecer en la crema. Frente a este deslucido, frente a este apático San Lorenzo de Almagro, le decíamos, había salido más despierto en el segundo tiempo la crema, encontró el gol en el botín derecho de Lucas Albertengo, para que la crema pase a ganar el partido. Ahora Rafaela le gana a San Lorenzo, Rafaela uno, San Lorenzo cero. Atlético salió más decidido al segundo tiempo, y en el primer cuarto de hora del complemento ya encontró resultado positivo a esa actitud. Fede González y una jugada personal muy buena por la izquierda, se metió dentro del área ante la pasividad de los defensores de San Lorenzo. Catalán y Kahneman miraron como González ingresaba de la izquierda al medio, el centro para Alberttengo, que esta vez no perdonó, no demoró y definió para que Atlético abra el marcador, para que Atlético de Rafaela, frente a este indiferente San Lorenzo, se ponga uno a cero arriba en el partido. El tercer gol de Alberttengo en este torneo con la casaca de Atlético de Rafaela, alcanza a Paul Fernández y a Vítor, como los máximos anotadores del equipo de Fensini. Ahí se viene Bastía, Bastía jugando para Federico González, González a la izquierda para el Luchan, puede meter el centro, va el Luchan, lo marca Mercier, corre para todos lados Mercier, lo hace también el Luchan, más al fondo quiere meter el centro, no puede, la termina sacando Catalán, con la pierna zurda Catalán, mete el largo envío, corta desde el fondo Díaz, le queda la pelota a Federico González, gira a Federico González, pase para Alberttengo, está el segundo tiro, ¡GOL! 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 De Atlético de Rafaela, Lucas Alberttengo, apareció el pibe esta tarde, después de varias fechas sin convertir, apareció Alberttengo para batir a Torrico y cerrarle la persiana al partido, con esto me parece que lo liquida Rafaela en 41, otra vez Alberttengo, Rafaela 2, San Lorenzo 0. Atlético le pone justicia al resultado, porque en el segundo tiempo fue todo celeste, otro error en la salida de San Lorenzo, rápida recuperación de Rafaela, otra vez el encuentro, la asociación entre Federico González y Alberttengo, buena asistencia del once, para el goleador de esta tarde que recibió, le terminó pegando mordido ante la salida de Torrico, pero esa imperfección en el remate de Alberttengo, le permitió convertir el tanto y poner 2 a 0 el partido a favor de la crema. Há! Há!